Es en tu boca que encontré mi cielo, es en tus labios que escuché sonidos Que sólo en ti posaron las estrellas, trayendo música del firmamento Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento Consigo traen bellos sentimientos, que son la esencia de tus pensamientos Si tú eres ya mi cielo, amada mía Lamento todos tus besos, las melodías, para entregarte música del mundo Cantando en coro todas las estrellas Para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas Si tú eres ya mi cielo, amada mía Lamento todos tus besos, las melodías, para entregarte música del mundo Cantando en coro todas las estrellas Para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas